¡Cata! ¡Todo lo menc... ¡Uh! ¡Y! ¡Uh! ¡Cine! ¡Cine! Gracias por su... Gastón, gracias por los seis meses. Gastón 1046 just resumed for seis months. ...que es sumamente necesario de la manera más comprimida posible. Bien, ¿por qué yo tengo que rendir cuentas? Están extremadamente pesados, ¿eh? Te dice literalmente lo que te diría tu abuelito. ¡Cenil y borracho! Ahora, si el novio de la prostituta viene y me reclama a mí lo que dije... Ya que a través de historias dejaron ver cómo Ari Gameplay se dejaba tocar por otra persona de manera muy liberal. Igual voy a decir algo. Eh... Voy a decir algo. En un mano a mano a ver quién levanta más minas. Creo que el Timatch en un boliche levanta muchísimas más minas que Juan Guarnizo. Tengo que decirlo. Justo enfrente de su esposo. Ya que a través de historias dejaron ver cómo Ari Gameplay se dejaba tocar por otra persona de manera... Pa, o sea, yo les voy a decir algo. Para mí sería muy incómodo que tu germu haga eso. Juan le copió todo a los españoles hasta lo coq, chiste XD. Para mí, o sea, tener una esposa que haga eso... Qué incómodo, hermano. Qué incómodo que tu germu se deje tocar contigo al lado. Por más que sea por una mujer. Es como... Incómodo. 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 Tetas, tetitas, tetasas, tetotas, tetacas, tetacas, tetuzas, teturras, tetungas, tetillas, bufas, bufarras, bufonsias, mamelungas, mamelones, melones, domingas, bubalongas, babongas, pechugas, peras, peritas, pero las mamellas, tetolas, gemelas, maracas, bazucas, petacas, zambombas. A ver... Curricas, tetas, tetitas, tetasas, tetotas, tetaracas, tetuzas, tetuzas, teturras, tetillas, bufas, bufarras, bufarras, bufonsias, mamelungas, mamelones, melones, domingas, bubalongas, bubongas, pechugas, peras, peritas, perolas, mamellas, tetolas, gemelas, maracas, bazucas, petecas, zambombas. Y con toda esta polémica notamos algo, lo que es el tema central de la polémica. Bueno, aparte del fallido intento de FUNA por parte de Juan Guarnizo, El contenido que vende Adi Gameplays y la sexualización de ella misma... ¡Uuuu! ¿Qué? ¡Diooo! ¡Qué rica tetovich! El contenido que vende Adi Gameplays y la sexualización... ¡No tiene sentido, amigo! ¡Nada de sentido! ...visualización de ella misma... ¡Era linda, Bo! ¿Qué se hizo? El contenido que vende Adi Gameplays y las... ¡Era linda, Bo! ¿Qué se hizo en la cara? ¡Era preciosa! ¡Era verdaderamente preciosa, boludo! La sexualización de ella misma en todas sus redes sociales... Ella vende más que su contenido, su cuerpo... Y ante los consumidores de Internet, esto no tiene nada de malo... Javier, gracias por nivel 1... ...pues cada quien tiene derecho a crear y mostrar su contenido como se le dé la gana... Pero entonces, ¿para qué mencionarlo? Pues para abrir la puerta de los recuerdos de Internet... ...allá por el año 2019... ...en donde Adi Gameplays se burlaba de un personaje del cual anteriormente hablamos aquí... ...Wendy Kirk... ¡No! ¡Tú desataste este demonio, Windy! ¡Tú liberaste la bestia de las tetosas! ¡Todo comenzó contigo! ¡El arco de Windy fue seinen! Mofándose de cómo ésta exponía su cuerpo... ...cosa que más tarde replicó a la perfección Adi Gameplays... ...el contenido es descaradamente igual... ¡Se le vio toda la... ...la catufleta! ... ... ...hace unos meses dieron a conocer los enfrentamientos de un show de streamers... ...llamado La Velada del Año... ...estos organizados por uno de los streamers más grandes... ...un espectáculo de boxeo en donde se genera bastante... ...se fue el audio... ...es increíble que Ibai era más gracioso... ...cuando no era grande y cuando creció perdió toda la gracia... ...el stream de Ibai jugando al Doki Doki... ...estos organizados por uno de los streamers más grandes... ...un espectáculo de boxeo en donde se genera bastante... ...pero mongólico... ...la música tiene copyright esa boludo... ...de Coscu vs Germán Garmendia... ...rápidamente hubo quien estuviera en contra... ...debido a que Coscu tenía antecedentes bastante fuertes... ...y es que este tiempo antes había llevado a una persona... ...totalmente intoxicada a su casa... ...a quien le tomó una foto sin ropa... ...para luego mandársela a uno de sus amigos streamers... ...para que más tarde este la difundiera... ...eh... ...la piba estaba re borracha... ...la piba... ...vino... ...y había tomado una previa... ...vino... ...estaba bien... ...yo la notaba bien... ...posta... ...la notaba bien... ...de la nada... ...pum... ...decae mal... ...y cuando decae la veo que se duerme... ...le digo, hey, ¿estás bien? ...porque se durmió o no se durmió en el medio de... ...ya, ya hemos terminado... ...algo bastante oscuro para que el organizador de la velada ignorara... ...gracias, me gusta el dinero... ...te condeno, Coscu... ...pero todo esto que tiene que ver con Ari Gameplays... ...durante un stream alguien mencionó en el chat del tema de Coscu... ...Coscu ha hecho cosas bien feas... ...a lo que Ari Gameplays respondió lo siguiente... ...a ver, déjate de enganchar por cosas del pasado... ...what the fuck... ...y si bien ya es una locura que Ibai no haga nada... ...más que hacer algo que lo engrandezca de esta manera... ...otra cosa es que Ari Gameplays también... ...hola morritas... ...quiero organizar un torneo de puras mujeres este 8 de marzo... ...será de Fall Guys y habrá... ...50 subs de regalo por partida a la ganadora... ...respóndeme en este tweet si quieres participar... ...y te mando un mensaje privado con el Discord... ...puras chicas porfis... ...se jacta de apoyar a las mujeres... ...cuando en este tema demuestra totalmente otra cosa... ...y resulta que en este gran evento también participaría Revers... ...una streamer que fue nominada en los S... ...se dan cuenta de que Revers... ...no entiende que está durmiendo con el enemigo... ...Revers, salí de ahí... ...literalmente estás durmiendo con el enemigo... ...todo lo malo que te puede pasar... ...está al lado tuyo... ...escapá, corre... ...salí... ...no... ...no duermas con ese enemigo... ...date cuenta Revers... ...run... ...go... ...escape... ...escape from... ...from the world... ...go...go around... ...eh... ...left... ...the planet... ...eh... ...beware of... ...of... ...zurdos... ...are in gameplays... ...están retando a Javi para un debate contra el FAMAS... ...si llega a aceptar... ...aceptaras... ...si es que dice que sí... ...lo que... ...no... ...pero yo que tengo con Javi Oliveira... ...yo no tengo nada... ...stop... ...don't do that... ...eh... ...giver reviews... ...eñe... ...channel... ...eh... ...he... 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 ...talk about... ...things... ...but in English... ...como streamer revelación... ...un streamer muy querida para sus seguidores... ...y quien resulta... ...le voy a decir algo... ...le voy a decir algo... ...revers me parece... ...muy bonita... ...mucho más bonita que Ari... ...y... ...es una mina que en una relación... ...te puede ir mejor que Ari Gameplays... ...ser la nueva mejor amiga de Ari Gameplays... ...pues como sabemos... ...aquel hueco que dejó Bijin debido a su funa... ...estaba ahí... ...disponible... ...y Ari no dejó pasar la oportunidad... ...para meter ahí a Revers... ...cosa que pone a pensar debido a que... ...pareciera que Ari Gameplays... ...al ver su lenta decadencia... ...busca acercarse a quienes en su momento... ...son más... ...que rica este Toby... ...más populares... ...como Bijin... ...quien también había sido nominada... ...a streamer revelación... ...o sea... ...la streamer que más rápido está destacando... ...curando una amistad muy sólida con esta... ...y ahora con Revers... ...con quien no pareciera tener nada en común... ...y muchas veces se le puede notar incluso incómoda... Oye... ...lo que podemos hacer es... ...subir... ...la piscina... ...llenarla de agua... ...y hacer un hot tub tú y yo... ...llamá... ...la piscina... ...la piscina... ...que cibاتWhite... ...ara... ...dietrol... ...el Greetings... ...the URL... ...señorita... ...el Diablo... Tú no metes cabras a la mambiche O sea ¿En qué momento En un stream con un amigo decís Al carajo, vamos a hacer un hot tub O sea, imagínate Estás en el stream con un amigo y decís Tengo una idea Que si llenamos la piscina Agarramos un poco de alcohol Nos desnudamos y nos metemos ahí Un poco En tanga No creo A ver, a ver O le quiere quitar viewers o se la quiere comer XD No sale de ahí Además, en tanga Es literalmente Nos metemos en un hot tub Pero si no estás en bolas No te quiero ahí Pobre mina ¿Alguien puede salvar a Rivers? Así, chapoteando Jalaría salir en tanga No O se maman así Entrame así ¿Crees que se te mame el culo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Alguien puede salvar a esta muchacha? ¿Alguien puede ayudar a Rivers? ¿Puede alguien Alguien brindar ayuda a Rivers? ¿Puede alguien brindar ayuda a Rivers? Sálvala, Gible No puedo ¡No! ¿Qué? ¡Tetazo! Expansión de dominio ¡Tetazas! Ayuden a Rivers Pero después de ese hot tub Literalmente, Ari dijo Expansión de dominio Habitación de tetas Sal de ahí Pero en chinga Como diablo con diarrea Alguien salve la Biblia Habitación de tetas Amigo La está cagando a tetazos MacGibber Gracias por el nivel 1 Pero la caga a tetazos ¡Para! 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 ¡Me toca! ¡Me toca! MacGibber Ah, sí O sea Este video está en Twitter Y Y no sé por qué Caprimil se pone un peña acá Y Y Y Ari Gameplay lo empieza a mamar Pero lo mama de una forma tan bien Que vos decís Señora, pero es profesional en esto Vos Le haces un pete al coso Que es una locura Es el verdadero Petamen Tremendo pete Creo que la callada del salón No va a ser nada La callada del salón Joder a Kim Que envidia hermano a XD Name Pregunta 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 Sin problemas te voltea los huevos en tres mamadas Pregunta Nombre No tiene nada que ver Pero la mina de en medio vino a México Y la secuestró su novio Casi la molen a golpes a la pobre No Nubia Soltera La ex de Silver No No digo nada Yo con Con novias o ex de mis amigos No No digo nada Perdón lo que dije Olvídenlo Perdón 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 Todo lo que di Todo lo que pasó Eh No pasó No pasó No pasó No pasó No 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 Yo con mis amigos No me meto Lo siento Yo les dije El viaje a Chile me hizo Me hizo replantearme muchas cosas Eh Ahora respeto a las ex de mis amigos La Gible Fue borrada de la existencia Y quiero tener novia Oh Quiero 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 enderezar mi vida Quiero enderezar ¿Entendés? No quiero seguir golfeando No quiero No quiero seguir irme Irme de joda Hasta las 6 de la mañana 7 Salir con una mina Después con otra Ya no quiero eso Ya estoy para Para ver los capítulos de Shujutsu Kaisen Abrazado Estoy para eso Estoy para eso Hola gorda puta ¿Qué tal esas tetas? ¿Pero sabés lo que pasa? ¿Sabés de lo que nunca me voy a cansar? ¡Del CP! ¡Tiene CP! ¡Todo el CP lo quiere aquí! Pará amigo Pero lo chupó todo Pará rollo abuelo Porque cambiaste tanto ¿Pero y ese PT? Pero amigo ¿Ustedes vieron el ruido que hizo? Parece que estaba chupando huevo Pero así se chupan los huevo hermana Y le dio un besito al final Escuchen Escuchen El besito al final Escuchen Le sabe Le sabe Le sabe Si da el besito al final Le sabe Tiró Tiró el besito al final Opa Ese no debe parar Ni dos besos ni nada Traviesa Gracias por suscribirte Ni com Gracias por 6 meses Ni com Barra baja Just resubed For 6 months Por fin volvi Gorda trola Medio año ya Con la más puta de Twitch Vilche corazón Gracias Y como ahora son mejores amigas Y como ahora son mejores amigas Pudimos ver a Arya apoyando a su amiga Rivers en su pelea Pero eso causó mucho disgusto en el evento de Ibai Debido a que Rivers perdió A pesar de que todos aseguraban debió de ganar porque se le vio lanzando más golpes Pero por decisión profesional de los jueces que también se están contradiciendo Eso no bastó para ganar Ya que no solo califican a quien tira más golpes al aire O al menos eso fue lo que su calificación demostró Contrario a lo que habían dicho antes Más que los golpes potentes A lo que le vamos a dar prioridad Es a la cantidad de veces que sois capaces de llegar a los puntos reglamentarios Si durante el combate uno recibe 20 golpes Y en cambio da uno y manda al otro al suelo El asalto en este caso será para el que ha sido capaz de puntuar más veces Pero Robo no ganó su oponente Marina Rivers Quien al finalizar la pelea retó abiertamente a Ari Gameplays Para la velada del año 4 Si pudieses pedir algo ahora, ¿qué sería? Que a esto no le va a gustar Revancha España-México Ari y yo, velada 4 ¿Te imaginabas un combate tan explosivo? No Me da mucha gracia él ¿Te imaginabas un combate tan explosivo? No Terminó ignorándola Más tarde explicó que no fue un gesto de grosería Sino que no escuchó el micrófono del que ella habló Algo que es creíble Ya que el sonido de la velada del año número 3 A ver Ahora todo el mundo está odiando a... A Ari Pero la pregunta es ¿Por qué no bajan tanto sus números? ¿Es por las niñas guatemaltecas de 12 años que quieren ser Ari Gameplays? ¿Es por eso? ¡Freedom! Nooo, el comentario más tranquilo del chat Puros indios la siguen ¡Aaah! ¡Espera! A ver, a ver Yo te diría que te calmes Puro indio la sigue Tranquilo Bastante que decir Pero lo que es lamentable es la burla de quién organizó el evento ¿Quién pasó por encima el abuso de Coscu? ¿Y quién permitió el posible intoxicamiento de Germán Garmendi en su pelea? Ahora se burlaba de quién invitó a su evento ¡Que esto no le va a gustar! ¡Revancha España-México! ¡Arillo, velada 4! ¿Te imaginabas un combate tan explosivo? Un poquito forzada la risa, pero está ¡Hostia! Es que la gente ya sabe lo que pasó Es que estabais hiciéndola ignorada y no había llegado todavía Ibai, volví a jugar al Doki Doki Destrabá todos los finales, por favor ¿Pero qué es esto? ¡Pero qué es esto! ¡Que no me había dado cuenta! ¿Pero qué es esto? Y no solo se burlaba, sino que también dijo Que debió de haber perdido Yo no tengo ni puta idea de boxeo Honestamente, yo no tengo ni puta idea de boxeo No sé nada Para mí ese combate, en mi opinión, de cuñado Lo ganó Rivers México Para mí Yo estaba con Jaime Ugarte al lado Que es un señor Que lleva habiendo boxeo 30, 40 años Y para él también ganó Sammy Rivers México Yo me alegro por Marina Rivers también A pesar de que quería que ganase Rivers México Porque creo que hizo un combatazo Obviamente ¿Se acuerdan cuando Ibai hacía dieta? Y fue un tal Un culturista El que dijo que no estaba haciendo las cosas bien ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Joan no sé cuánto ¿Cómo se llama? El culturista ese La Kings League ha sido lo peor que ha hecho Ibai Joan Pradels Amigo Ayer me salió un coso en Instagram De un meme del Saliendo del agua Ya el físico ese Ya no tiene forma Es como Camina así Ya no puede Por los deltoides Lo tiene tan abiertos Que ya no los puede cerrar O sea Tiene los deltoides tan abiertos Que ya no puede cerrar Y las gambas Están tan juntas Que camina dos pasos Y se debe Se debe Yo que sé Paspar todos los huevos Y el video que subió Clavándose ahí Los esteroides Está re loco Amigo Para muchos La Rivers mexicana Debió de haber ganado Porque todos Le iban a ella Porque desempeñó Un buen papel en esto En el combate Pensaje y pláticas Y a subir de peso La cosa No tienes que dar ningún peso Tú no intuye No hemos faltado Para que tú deis aquí Ningún peso Tú no tienes que pasar nada Bueno no llores Ya entendimos Basta de llorar Basta de llorar Yo no vine acá A escuchar llantos Yo vine acá A ver porno y CP No vine a que la gente llore Basta de llorar hermano Ya está Basta de llorar A mi solo me importa El porno y el CP Si vas a llorar A llorar a la iglesia Tú da igual Lo que peses hoy Si yo me quedaba en 50 Y la diferencia Venía 5 kilos Pero que todo el mundo Se pesa con Es diferente de peso Con tanta diferencia No Si con 4 y 5 kilos Si Está bien Pero está No te metes una velada Si no vas a querer bajar de peso O subir o adaptarte Yo tuve que subir Dejé de llorar Y subí de peso Ya está No yo no he llorado No hay más Te estás llorando Llevas llorando 4 minutos Fuiste la que se quejó de eso Ya está Entonces al final Tuve que bajar yo a 55 Y la cosa es que ya no subió nada O sea ya no tenía que subir nada Ya subió un kilo creo Ya no tenía que subir nada Sabes Lo que hubiese hecho a lo mejor Más justo hubiese sido Que yo hubiese bajado a 57 Y que ya se hubiese subido al 54 Lo que tiene en el short La reverse ¿Es la B de Badabun? ¿Van a ser un nuevo exponiendo infieles? La B es el bicho Tienes que perder 5 kilos Tienes que perder 5 kilos Te di 6 O sea al final 6 kilos En un combate Sandor Quiero decir Se ha calentado mucho En el día de hoy Hoy ha salido todo Se estaban riendo Y ya no se rían Se estaban riendo Y ya no se rían Pero boxear no es tirar golpes Sin sentido Aunque en este caso Tal vez si lo era Sin duda alguna Los streamers ocultan mucho Y que bien que lo hacen Ya que si se mostraran como son Seguro que no estarían allí Justo en donde están Los streamers ocultan mucho Gible CP 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 Pasen CP Hijos de puta Where is my CPcito? El CP siempre gana Y es lo único que quiero Para que este canal Está muy bueno Está muy bueno este canal Vamos a suscribirnos A ver Y vamos a darle like A este video Eros